qué tal mi gente linda y hermosa de canal mi tierra aquí estamos con otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es alejandro maldonado mi gente y hoy traemos la ciudad de san pedro sur la mi gente es la segunda ciudad más importante de honduras pero la primera en cuanto al crecimiento económico y es la ciudad más importante mejor dicho más moderna de centro américa no siendo capital así que mi gente espero que este vídeo les guste lo compartan y le den like mi gente no olviden suscribirse pinchar en la campanita y ya saben mi gente vivo honduras vivo honduras pero sin corruptos que el creador derrame muchas peticiones sobre ustedes hasta que sobre y abunde bueno mi gente comenzamos con este vídeo espero que les guste san pedro sur la es una ciudad de la república de honduras capital administrativa del departamento de cortez y una de las ciudades más grandes de centro américa y la ciudad más moderna dejando fuera de las capitales y la segunda ciudad en población detrás de las ciudades gemelas de tegusigalpa y comayagüela en honduras entre otras muestras de su importancia la ciudad es sede de las empresas industriales más importantes del país por lo que también es conocida como la capital industrial de honduras esta ciudad se encuentra flanqueada por la sierra de lomoa y está ubicada en el extremo suroeste del extenso fértil valle de sula una región que genera aproximadamente el 62 por ciento del producto interno bruto del país y el 68 por ciento de las exportaciones de la nación además es la única ciudad no capital de todo centroamérica con importancia estratégica e industrial san pedro sur la fue fundada el 27 de junio de 1536 bajo el nombre de san pedro de puerto de caballo por el conquistador español pedro de alvarado inicialmente la vía se estableció en un pueblo indígena de choloma al norte de la actual ciudad y muy próxima a puerto cortés debido a esta proximidad con el puerto la vía de san pedro fue víctima de ataques saqueos por parte de los piratas europeos que desembarcaban en ese puerto por esta razón las autoridades españolas se vieron forzadas a reubicar la vía en más de una oportunidad por más de dos siglos desde su fundación el crecimiento demográfico de san pedro sur la fue bastante lento en la actualidad san pedro sur la es la ciudad con la más alta tasa de crecimiento poblacional de honduras el desarrollo económico alcanzado a raíz de la llegada de las transnacionales a principios del siglo 20 y el posterior establecimiento de parques industriales en el valle de sur la impulsó en gran medida el aumento poblacional de san pedro sur la con la más alta tasa de crecimiento poblacional de san pedro sur la San Pedro Sula tiene una superficie de 840 km2 en su municipio, una altitud media de 83 metros al nivel del mar y una máxima de 110. El clima es tropical monzónico. La población estimada en el 2020 era de 1.210.000 habitantes, una vecindad de 1.440 habitantes por kilómetro cuadrado, PIB nominal 15.300 millones de dólares. El presupuesto de la alcaldía es de 2.280 millones de lempiras. El PIB per cápita es de 150.000 lempiras. San Pedro Sula es asentado en las tierras bajas. Tiene a menudo un clima agobiante. Este puede llegar a ser extremadamente caliente y húmedo. La temporada seca o verano en San Pedro Sula se extiende desde diciembre hasta el mes de abril. Los meses de marzo y abril son los meses más calurosos. La temporada lluviosa o invierno en San Pedro Sula se extiende desde el mes de mayo hasta noviembre, lo cual ayuda a enfriar un poco la temperatura. En 1775 se terminó de construir la fortaleza de San Fernando de Omoa. Este lugar se convirtió en un importante puerto para el país, como vía intermediaria para el transporte de productos hacia el interior de Honduras y viceversa. Durante este periodo, de 1714 hasta 1789, la población de San Pedro Sula aumentó de 70 habitantes a 375. Bueno mi gente, hasta aquí la narrativa. Espero que les haya gustado y si fue así mi gente, no olviden suscribirse, pinchar en la campanita y darle like. Aquí quedan con unas imágenes preciosas de noche de San Pedro Sula. Que el creador derrame muchas bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Vivo Honduras pero sin corruptos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!